Hola, soy Carlos del Futuro y les vengo a comentar esta parte del video la cual yo he grabado sin mi voz porque pues no se grabó la voz entonces bueno, lo que sucede es que en esta parte accedí a un lugar llamado el abismo, logré avanzar y encontré unas especies de sombras que quitaban dos máscaras de un solo golpe, o sea, me quedé loco por la cantidad de máscaras que quedaban por golpe, luego prendí un faro, una especie de faro o huevito de luz y bueno, no sé qué bien que hizo esa madre pero me movilicé a otra ubicación con el corazón de cristal había unas sombras y no estaban creo que era por lo del faro, no sé la verdad luego obtuve en una fuente una fuente que tenía una como baba negra obtuve la capa oscura la cual permite atravesar a los enemigos sin que estos te hagan daño porque es una como capa de sombra entonces bastante, bastante cool la verdad un poco después volví al lugar en el que estaba y accedí a otra habitación en esta habitación no sabía realmente qué hacer, pero usé los espíritus negativos, creo que se llaman espíritus negativos ya gracias a la forma de las vasijas que estaban alrededor y me dieron otra habilidad oscura básicamente la misma habilidad pero potenciada con esta como sombra la cual está muy genial no sé si habrá más de estas habilidades pero me encantaría obtenerlas luego intenté subir porque ya no quise investigar más y me encontré con Hornet hola chicos, ¿cómo están? sean bienvenidos a un nuevo video aquí estamos una vez más en Hollow Knight y chicos, hoy estamos en Hollow Knight y sí, no nos quedamos aquí en el último video pero como ya habrán visto en la introducción del video sí, ya entré al abismo ya recuperé estas habilidades bueno, conseguí esta habilidad que es la de la gama sombría y también la de los espectros aulladores en modo sombra en el inicio lo dije mal pero ahorita ya lo digo bien espectros aulladores así que chicos ¿qué pasó? como ya vieron, investigué por mi cuenta y no pude grabar con mi propio audio mi propia voz y tuve que hacerle una pequeña vocecita entonces ¿lo qué pasa? estuve leyendo sus comentarios y muchas gracias por los comentarios que dejaron que me ayudaron bastante me puse a investigar yo porque no encontré a Hornet al inicio les mencioné que encontré a Hornet pero no hablé con Hornet ya que ya no lo encontré o sea, ya no estaba o sea, ya no estaba Hornet entonces dije ¿qué pedo? me quedé sin video porque iba a hablar con Hornet y luego exploré lo que me habían dicho y chicos vi en los comentarios que me dijeron que estaba muy poco avanzado en el juego y que necesitaba varios amuletos para estar un poquito más equipado y les hice caso estoy avanzando y busqué los amuletos que me dijeron como concentración rápida creo que se llamaba ¿qué más? hongosporas y otro montón de amuletos la mayoría ya los tengo encontrados no los tengo en mi inventario solo tengo uno en mi inventario que es hongosporas que lo encontré de pura casualidad porque lo iba a buscar mientras grababa el video pero no lo tengo así que los amuletos que me dijeron que son como largo hijón o carga máxima bueno, carga rápida están aquí en esta tiendita de aquí de la señora vi que estaba bastante más geo así que hice lo que cualquiera persona que con poco geo haría en este mundo Genocidio también conseguí una máscara un fragmento de máscara bueno, dos fragmentos de máscara en lo que estaba investigando y un fragmento de vasica que ya me faltaba para conseguir ese huequito de vasija así que sí ya estoy un poquito más cheto ya tengo más máscaras que me había comentado alguien que tenía pocas máscaras y también que me equipó un poquito más también conseguí hongosporas y aquí bueno tengo esta combinación de hongosporas con coraza del baldur y lo demás que ya debemos cambiar cuando compremos estos amuletos me hubiese encantado explicar un poquito más lo que estaba explorando para poder conseguir los amuletos y mejorar y avanzar con el juego pero a lo que explore me di cuenta que uno de los amuletos que me mencionaron que es coraza de perdón creo que es blasón del defensor se consigue matando un jefe ya sé más o menos dónde está y vamos a comprar ahorita los amuletos por ejemplo aquí está piedra del chamán también me recomendaron bastante a mí me dijeron alguien por ahí piedra del chamán esto de corazón no lo voy a usar pero creo que sería muy interesante concentración rápida que vale 800 amigo vale 800 vale un montón pero viene el mapa que busqué en google que no hay una entrada en específico que es por la ciudad de las lágrimas y ya encontré el mapa de la ciudad de las lágrimas y tengo unas cosillas muy tremendas porque me doy cuenta que creo que tengo que derrotar a otro jefe antes de acceder a lo de la coraza de baldur espero derrotarlo ahora mismo a estos dos jefes y si no pues lo dejaremos para un próximo video también uy no si me curo bastante rápido chicos me curo muy rápido o sea lo de concentración rápida es literal es muy rápida que no Un monso que tengo que matar para la coraza de Valdur Ahí ya vean, Cornifer Y realmente la ciudad de las lágrimas es un lugar muy grande Es un lugar bastante grande Me voy a quitar esto Creo que me voy a quitar ya brújula caprichosa por el momento Para colocarme otro amuleto que me pueda servir más No sé si Canción de Larvas o Largo Guijón sería bastante bueno Yo creo que Largo Guijón sería bueno Porque el monso que vamos a enfrentar ahora es un poco escurridizo Y realmente Largo Guijón será una implementación bastante buena A ver ven gorda Me encantan matar esos bichos Entonces como pueden ver también Oh, no me olvidé de comentarles También mejoré También mejoré lo que viene siendo Eh, pero por acá no es, ¿no? Sí, pero aquí es Me mejoré lo que viene diciendo me Guijón por tercera vez En los confines de Reino O sea, en el filo de Reino Pero como les dije, estuve investigando un poquito Y mejoré bastantes cosas Me creyeron que estaba Bastante De ese equipado En el explice lo investigué Y aquí estamos Quise grabar estas partes O sea, esta parte de la mejora En el video O sea, quise grabar todo este proceso Pero decidí no grabarlo Porque se iba a tornar un poco aburrido Ya que mientras estaba grabando Me di cuenta que no he encontrado los amuletos rápido No hallaba las cosas Y creo que por aquí ni siquiera es O sea, el programa No he encontrado los amuletos rápido Y me estaba perdiendo Estos bichos los odio De verdad, odio a este bicho ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tu madre! Amigo, te juro que odio a esos bichos Y vamos a enfrentar a la mamá de esos bichos Vamos a enfrentar a la mamá De verdad, les prometo que detesto a esos bichos ¿Pero aquí no está poco? No ¿O sí? ¡Ay, coño! Estas gordas Se teletransportan Me recuerdan mucho a los endermars de Minecraft A los endermars de Minecraft Pero peor Chicos, recordarles que también estoy Indirecto por mi canal de Twitch Los martes, jueves y sábados A las 8 de la noche Por si quieren pasarse por ahí Estoy jugando Minecraft No juego Hollow Knight Indirecto porque Siento que por la exploración Y por el nivel de concentración Que necesito No les es bastante tan entretenido Que juegue Hollow Knight También siendo que no soy un jugador Tan bueno en este juego Entonces, eso Si quieren pasarse por mi canal de Twitch Están aquí abajo en la descripción del video Para que lo disfruten Es muy bonito De verdad Me lo paso muy bien con ustedes Y ahora Vamos con el maestro de las almas La verdad Espero no sea tan complicado Este jefe Porque no quiero morir mucho Y más bien No quiero morir Y poder acceder A plazón del defensor En este mismo video Si no Vamos para un próximo Y a ver como mejoramos Recuerden Si tienen alguna Cosita importante Que decirme en los comentarios Algo que va a acceder Un hechizo que no tenga Algo importante Díganmelo Porque yo lo tendré Con mucho gusto Y al final del video Les mando un saludito A los comentarios Que me recomendaron Estos amuletos De verdad Muchas gracias Así que vamos Vamos con este mamón Que debe estar por aquí Ahí está Ahí está la gorda Ahí está la gorda De la mamá de las gordas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me muestro las almas Toma gorda Toma gorda Toma gorda Toma gorda Ah Ok, cuidado Tiene sus bolas Tiene sus bolas Tiene sus bolas A ver Ay Chato madre Ok No, no, no No se ve que hacía eso Puta gorda Puta gorda Puta gorda Puta gorda Puta Puta gorda Es que mía Es que no puedo hacer Nada tampoco Ok, dale Ok, ya le hice daño Uy No se si este Es que no se Que ya Siento yo Que debía acceder a este bicho Un poquito Antes De lo que ya accedí Un poquito antes De lo que ya accedí En realidad Y por eso le bajo más vida No se Porque tengo varias mejoras Tengo esto Ya que en Nintendo Switch Yo accedí a este bicho Mucho antes De lo que le accedí aquí Ok, pinche gorda Toma Uy Es que no se si tiene fases O algo Pero No se ¿Ya? ¿Ya está? ¿No me de? Ya Se está Se está alocando Gente Ah Ah, pues ya está Ah, no Pues que hice, ¿no? Ok Pensé que iba a estar más difícil El combate contra La mamá ¡Eh! ¡Chatumalle! Ok Ok Se alocó 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 Se loco, se loco Ahí sí, ahora sí Ahora sí ¿Eh? Ok Ok chicos, este combate no fue Prácticamente nada complicado Pensé que sería un poquito más complicado Pero bueno, hemos adquirido creo que Un hechizo que me faltaba En muchas zonas del juego Y este creo que será el necesario para acceder Al jefe del blason del defensor Salto desolador Pulsa y hacia abajo para golpear Ok, este creo que es básicamente así Ok, sí Tenemos un nuevo hechizo chicos Esto es genial, esto es hermoso Porque ahora podemos acceder a muchas partes del juego Que no teníamos acceso Y ahora podríamos acceder ya a esto del blason del defensor Una llave Ah, la llave simple Claro Ok, creo que no necesitaba Ok, creo que no necesitaba la habilidad Ok, sí Soy soberano idiot Mela, mela, mela Es aquí el bicho Para obtener el blason del defensor Chicos, voy a hacer un solo intento Para obtener el blason del defensor Si no lo consigo Lo puedo dejar para un próximo video O para un tiktok puede ser Y de esta manera Un saludo Al final del video A los comentarios que me recomendaron estos amuletos Y que me han ayudado a avanzar más en el juego Porque espero, gracias a ustedes Si no, no quedaba Y que podrás No salgas atrás mío ¡Defensor del estércol! Vamos por ahí Espero, creo que no me tome mucho vencerlo No sé cuál es su mecánica, pero Ok Ok Ok, ok Ok, ya veo sus mecánicas Son peculiar Va a salir atrás Va a salir de abajo mío Ok, veo su mecánica Veo su mecánica que no es tan complicada Es parecido A este Jefe Que nos enfrentamos Antes de conseguir las alas del monarca Es divertido Tiene una música divertida Suena como Buffón de fiesta, ¿sabes? Pam Ok, me acabo de pegar Me hace daño con Ok, sí Ok, mira que le Uy, me ayuda Uy, me ayuda, me ayuda Pa, pa, pa Uy, uy, uy Chapa Pa, pa Pa Como bolita Pa Uy, lo puedo hacer rotar Me engaña este jefe Me está gustando mucho Yo estoy haciendo año con Con esporas Esta Esa Esa amuleto de verdad es muy bueno Bendito sea el que me recomienda ese amuleto Uy, qué bonito Qué chulada Mira que le hago bastante daño con don Huesporas Y Uy Bolita 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 Como voleibol Pa Pa, 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 pa Pa Pa, pa, pa Me encanta este jefe Está muy divertido Ah Pa, pa Vamos Bien, no fue muy complicado este jefe Lo maté Ay, no lo quería matar Bueno, aquí ya vienen Ah, no, no lo maté Se va para atrás Y tenemos Blasón del defensor Y bueno chicos Hasta aquí dejaré el video del día de hoy La verdad me ha encantado Hemos enfrentado dos jefes Bastante sencillos A mi parecer Ya por las mejoras que teníamos Máscaras Mejor equipamiento De verdad Muchas gracias a los que me recomendaron Estos amuletos Y verdad Este jefe me encantó bastante Y voy a enviar un saludito A aquellos que me recomendaron Varios amuletos Y que me mejoraron las cosas Un saludo para Galil Que me recomendó Concentración rápida Un saludo para Slimway Que me recomendó Una build completa De varios hechizos De corte rápido Fuerza y rompible Que no lo he conseguido Pierda del chamán Largo hijo Blasón del defensor Que también me recomendó Y hongo con esporas Y muchas gracias a José Ángel Que me recomendó El brazón del defensor Fue el primer comentario Que leí Con el brazón del defensor Y me puse a buscarlo Y también a Axel Aya Que me pidió Que tuviese más máscaras Y no tenía tantos amuletos Y bueno Gracias a ustedes Cosí las máscaras También a Ángelo Rodríguez Gracias Ángelo Que me recomendó Esto de espinas de agonía Y marca del orgullo Que no lo he usado Porque espinas de agonía No me gusta tanto La verdad Así que chicos Muchas gracias a los que comentaron En el video anterior Saludé a todos los que comentaron En el video anterior Porque son 5 Y la verdad Muchas gracias a todos Por recomendarme cositas Para mejorar en el juego Chicos Muchas gracias por hablar por aquí Hasta aquí Dejo el video de hoy Espero les haya encantado Recuerden que estoy por mi canal De Twitch como CarlsenFind2 Para que vayan a verme Divertirse Pasársela bien bonito Y chicos Pues un poco más de Horror Unite Y seguir avanzando Por mi propia cuenta Y cuando traiga un jefe Por ejemplo Algo así interesante Lo traeré con mucho gusto Recuerden Si tienen algún otro consejo Para mí Pónganlo abajo En los comentarios Que con mucho gusto Les haré caso Nuevamente Para mejorar En este bonito juego Así que muchas gracias a todos Un saludito Para la misma gente Que ya se lo de ahora Un besote para ustedes Comenten Y nos vemos En un próximo video O por mi canal de Twitch Chau 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 ¡Gracias!